A que es en mis ojos Tan hondo el mirar Que el fin de acordar De estrellas y rugos Los suelo entornar Que el fuego dentro de la mar Que se acaso con calor Los suelo en mi amor Sobro a medar Por eso el cisfero A quien mi almadí Me tira el sonrillo Y díceme así Mi maja No me dirás más Que tus ojos rayos son Y adiendo en pasión La muerte me da La muerte me da